Bendiga este es tu amigo hermano Juan Álamo, simplemente para desearle feliz Navidad, que la paz de nuestro Señor Jesucristo pose sobre cada uno de vuestros hogares, que recordemos que el motivo principal por esta gran celebración cae sobre uno de los personajes más importantes que ha dado la historia de ser humano, entiéndase, Cristo Jesús, quien decidió venir a la tierra a nacer, morir por todos nosotros para entregarnos así salvación y vida eterna. Podríamos estar peleándonos todo lo que usted quisiera, si nació el 25 o no nació el 25, si nació en primavera o en otoño, si los cristianos lo celebran o no lo celebran, pero sabe que le restaría importancia al propósito principal de esta gran celebración. Así que no le restemos importancia y celebremoslo con todos nuestros seres queridos, porque este 25 de diciembre se seguirá celebrando todos los años, te guste o no te guste. Y el motivo principal siempre ha sido y será Cristo Jesús. Dios te bendiga, alávale si te atreves.